Hola todos como están espero que se encuentren súper bien pues así es amigos después de tanto 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 pero de veras tantísimo tiempo al fin clavería bendito clavería por cierto les recomiendo este lugar a la ciudad de méxico s3b de clavería siempre pero siempre le surten antes que todos incluso antes que los ojos a los que he visitado la recomendación para ustedes vamos a comenzar con esta apertura en este caso nada más compré uno me costó 13 besitos pero no se preocupen que para la próxima si voy a estar así ya listo preparado para comprar más por este lado dice bola sorpresa un detalle bastante chido es que aquí la ve de villanos está como invadiendo este logo sabor a chocolate ya por acá atrás tenemos este fondo de black hat por acá tenemos este sombrerito atrás el mismo fondo y dice suavemente esponjosos deliciosamente cremosos y ricamente horneados siempre genial siempre delicioso aquí los derechos dato bastante curioso de esta serie es que es orgullosamente mexicano el creador alán y turiel es el creador de esta serie además también es la voz del personaje principal se puede decir la cat vamos a abrirlos hoy bien nada más bendito sobrecito del doctor floh creo que se llama villanos dice contiene un amuleto malvado o la sorpresa ya por acá atrás dice colecciona todos los artículos de black hat org 10 villanos de bolsillo 20 amuletos malvados en este caso nos tocaron amuletos malvados vamos a ver cuál es nos tocó este llaborito de este personaje la verdad no sé cómo se llama discúlpenme no soy así tan tan fan de la serie a comparación de los tamaños de xoxo mascotas pues aquí está están literalmente iguales vean por cierto pues ya adiós conejito xoxo nos despedimos de ti mi bellísimo conejo se vienen a la serie a 26 mascotas aquí está pues cómo lo ven amigos este llaverito bastante chido uno más a la colección cómo lo ven díganme si ustedes ya los consiguieron la verdad se me hizo bastante difícil conseguirlos para mí cuántos llevan y por supuesto si ustedes la van a coleccionar o se van a esperar a pokemon o plantas contra zombies espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben para más vídeos y aperturas de igualdad de villanos denle like suscríbanse compartan con todos sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo amigos hasta luego bye y